El día primero comienza la mudanza Tal vez en la Junta de Coordinación Política Se tendrá que determinar la fecha de la sesión solemne Y a partir de ese momento ya sesionaremos aquí Pero bueno, será en el mes de marzo Vimos que salía el águila de escribanía ¿Por qué la trajeron? ¿Tomaron fotos? ¿Hicieron algo ahí con ello? El águila de la mesa directiva, la de plata Que es para las sesiones Sí, me imagino que para ver el presidio montado tal como quedaría ¿Cómo en este recorrido cuál es su diagnóstico? Ya va muy avanzado, me queda claro lo de la mudanza ¿Pero qué faltaría? Ya va muy avanzado ¿Cuál es su evaluación? Bueno, la verdad es que yo creo que el edificio va Evidentemente ha habido retrasos Pero ahí va Y como les digo Pues ya el mes de marzo es el definitivo El día primero de marzo comenzarán a comenzar a realizarse la mudanza Y lo que faltaría es que la mesa directiva Tal vez en coordinación con los coordinadores en la Junta de Coordinación Política Ya se fije una fecha para la sesión solemne de inauguración Que previo a esa habría pues una sesión final en Jico Y el decreto de cambio se aprobaría en la última sesión en Jico Y esto pues seguramente será en el mes de marzo Pero yo no tengo esa fecha y no se los puedo decir ¿Y el año de marzo se ha hablado el Senado? Pudiera ser, pero yo no quiero especular Porque no puedo yo tomar una determinación así Pero finalmente sí A partir del día primero comenzará la mudanza ¿Si tuviéramos que ver de porcentaje este porcentaje dieras? Híjole, no, no, no lo sé Eso a lo mejor los ingenieros Pero evidentemente hay áreas que están prácticamente terminadas Hay áreas que les falta Hoy vino con nosotros también gente de Telmec Que ve todo lo de instalaciones Porque pues finalmente de lo que se trata es que cuando nos vengamos Haya internet, haya cable, haya todos los servicios Esa es la idea ¿Qué es lo que falta, Senador? Lo que falta es nada más que la terminen, Claudia Pero yo le digo pues es el mes de marzo El día primero terminó ¿En qué parte? O sea, operativamente, la energía eléctrica O hay áreas en las que todavía no hay Mobiliario, los baños, etc. ¿Qué es lo que falta? Las oficinas de los senadores Llevan un grado, vimos ya pisos terminados Pero pisos que todavía les faltan Y bueno, en eso están Están en los acabados finales De la nueva sede Pero de verdad creo que es lo que les puedo decir O sea, tampoco Yo soy ingeniero o arquitecto Yo creo que la obra va Está a punto de terminarse Yo no quiero ya especular más de fechas Porque luego queda uno más Lo que sí hemos dicho Y seguramente si le preguntan al senador Beltrones O al senador Navarrete Les dirá lo mismo, ¿no? El día primero nos vamos a comenzar a mudar Porque ya queremos estar aquí Senador, yo le quiero preguntar ¿Qué opinas sobre las observaciones Que realizó la auditoría? Cuando se muden En marzo ¿No estará así todavía el edificio? ¿O sí? Cuando nos mudemos ¿Estará totalmente terminado? ¿O faltarán algunos detalles cuando se muda? Yo espero que esté totalmente terminado Oiga, senador Sobre las observaciones De la cuenta pública Que hizo la auditoría En relación a la nueva sede Bueno, como todos ustedes saben Nosotros constituimos Ni siquiera nosotros Quienes estuvieron antes de nosotros Un fideicomiso Y el fideicomiso Es el que maneja los recursos económicos Y las entregas que se hacen a la constructora No tienen que ver tanto Con lo que se presupuesta en el Senado Sino con el grado de avance de la obra Incluso las multas que se aplican Se deducen De lo que se le debió de haber pagado A la constructora si hubiera cumplido Entonces me parece que son observaciones Que serán absolutamente subsanadas Nosotros en el Senado No hemos manejado recursos económicos Si hemos hecho las gestiones Para conseguir los recursos Y bueno, ustedes han sido testigos En todo el proceso Que ha habido años En que se han obtenido mayores recursos Que en otros Y bueno, hay un estado de cuenta Que al final del día La Banobras Que es el fiduciario Nos tendrá que rendir también Al Senado cuentas De cómo se entregó ese dinero Y responder por cualquier cosa Que se hubiera hecho Pues a destiempo Por decir algo Pero yo creo que Finalmente las observaciones No tienen más que ver Con la forma Como se transfieren los recursos Senador, también le quiero preguntar Como panista El impacto que puede tener La licencia Que está anunciando López Obrador Por el tema del Estado de México ¿Eso ayuda o perjudica La negociación de una alianza En ese Estado? No, eso pues es un asunto interno Del PRD Me parece que Aquí lo importante Es la determinación Que tomó el Consejo Nacional Del PRD Que va en el tenor De las que ha tomado Los órganos del partido Tanto a nivel estatal Los órganos del PAN Tanto a nivel estatal Como nacional Que si estamos Tanto PAN como PRD Haciendo un esfuerzo Por tratar de construir Esa alianza Y bueno, pues eso lo veremos En las próximas semanas El hacer una consulta Para ver qué piensa la gente En Edomex Sobre la alianza A mí me parece Que es un tema muy importante ¿Una alianza sin Andrés Manuel López Obrador Tiene menos posibilidades De ganar? No, no tiene absolutamente Nada que ver Yo creo que Andrés Manuel Se ha venido oponiendo A todas las alianzas Y bueno, ahí están Los resultados del año pasado Se ganó Sinaloa Se ganó Puebla Se ganó Oaxaca Estuvo a punto De ganarse Hidalgo y Durán Ya hay pruebas de sobre De que las alianzas Están funcionando ¿Y que su liderazgo Ha disminuido? ¿Perdón? ¿El liderazgo De López Obrador Ha disminuido evidentemente? Pues ese es un asunto Interno del PRD Ellos tienen sus propios Métodos para resolver Estas cuestiones Y pues yo no sé Si le vayan a conceder Licencio No sé si existe Esa figura jurídica Yo creo que en un partido Político O se milita O no se milita Pero no hay como Que me voy de vacaciones Y ahí nos vemos Al regreso Muchísimas gracias Muchas gracias ¿Perdón? ¿No da realmente ruido La negociación De una alianza? No, porque él no está En la negociación Y ha estado nunca O sea que no hay problema Realmente López Obrador Se ha opuesto a esta Y a todas las alianzas No está en ninguna negociación Entonces no hay problema Gracias ¿No hay más posibilidad De que nos dejan hacer En los aspectos de imagen? Buscamos una fecha Ahorita pues hay mucha obra Mucho trabajo Pero si quieren Lo platicamos allá Lo platicamos con el senador Beltrones Y tomamos un acuerdo Yo sí estaría Porque pudiera haber Un recorrido Por todas las áreas Que ya están terminadas Oficinas de senadores Recinto, pleno Todo lo que está 100% terminado Y si quieren Buscamos una fecha Y hacemos una visita ¿El objetivo concreto De esta visita? Pues ver los grados De avance Antes de Para ya que Los órganos de gobierno Se tomen las decisiones Sobre las fechas finales Lo que sí Ya lo habíamos decidido Y no se va a modificar Y hay consenso Venimos cuatro De los coordinadores parlamentarios Es que el día primero Vamos a comenzar a mudarnos El día primero Seguramente los senadores Tendrán ya las llaves De sus oficinas Y a lo mejor Comenzará por etapas La mudanza Tanto de las oficinas De los senadores Como de las oficinas Administrativas Y de todos los que Se tendrán que venir Y los últimos Que seguramente Se van a mudar Hacia finales del mes Serán las comisiones Lo que sí es que Acaban el periodo aquí Así segurísimo Pero todavía no se sabe Cuál va a ser La primera sesión aquí No, no se ha acordado La verdad Ahora lo platicamos Pero quedamos Que lo volveríamos a rebotar Yo creo que la mesa directiva También tiene que hacer Algún análisis ahí Porque me imagino que Habrá que girar invitaciones Y habrá que hacer Una sesión solemne En un momento dado Pues yo veo Que deberían estar Los gobernadores El presidente de la república El presidente de la corte El presidente de la cámara ¿Cómo? ¿Si hay espacio? Si, si hay espacio Bueno Gracias Muchísimas gracias Que estén muy bien Buen día ¡Suscríbete al canal!